El oficialismo acusó el martes al vicepresidente de Brasil, Michel Temer, de golpista, luego que su partido, el centrista PMDB, resolvió salir del gobierno. La decisión deja a la presidenta Dilma Rousseff un poco más cerca de un juicio de destitución. Lo que sorprende es que un constitucionalista adopte una posición tan golpista. Y eso es lo que hoy está haciendo Michel Temer. Va a entrar a la historia como un golpista. Otros partidos de la oposición no acompañan la decisión del PMDB. La salida de Temer en este momento es un golpe a todos los que están en las calles, porque es llevar la corrupción adentro del gobierno y la impunidad de Eduardo Cuña y de todos los líderes del PMDB que están involucrados en el Lava Jato. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, integra al PMDB y fue uno de los principales impulsores del impeachment contra Rousseff que está a estudio del Congreso.